Hola, hola, ¿cómo está? Por aquí anda tu coach y tu amiga Evie, ando dando una caminadita aquí con mi media mitad. Saluda, mi amor. Hola, hola. Bueno, primeramente quiero darte las gracias por las felicitaciones y los mensajes que me ha enviado. Gracias por tu atención y por tus deseos y tus bendiciones. Gracias al Señor por un año más de vida, una nueva década en la cual estoy entrando y con muchas expectativas personales, cual yo sé que va a requerir de mi parte. Quiero hablarte de esto y te lo puse acá. Algo que me sucedió, que yo apliqué y es un principio muy básico, la cual me ministró también bastante y posiblemente a ti también te ayude. Hola, Dalis, ¿cómo estás? Saludito por aquí dando una caminadita. Gracias, Milena, ¿cómo estás? Aquí el tiempo, la temperatura está súper buena, súper, súper buena. Pero anyway, estaba yo meditando en esto en el día de ayer, que el Señor me lo recordó, que hubo un momento donde él había plantado en mi corazón de yo a darle a una persona muy especial unos obsequios que nos esperaba. Y yo me acuerdo que ese día yo sentí en mi espíritu hacer eso, la cual el Señor puso en mi corazón para yo poder gratificar a esta persona, celebrar a esta persona, darle una demostración de honra también. Y lo hice, lo hice sin ponerle pretexto, lo hice sin cuestionarlo, lo hice porque tenía, estaba aquí adentro. Y yo me acuerdo que en ese momento ver la felicidad y la cara de esta persona, a mí me llenó mucho de alegría y de gozo por ver a esta persona tan feliz al recibir aquello que Dios había puesto en mi corazón para hacer por esta persona. Y en el día de ayer, saludo a las que están por acá, bendiciones, ¿cómo están? Abrazo, gracias por seguirme si estás aquí por primera vez. Ya casi, 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 casi estoy de regreso trayéndole unas recetitas deliciosas. Pero los toquecitos finales todavía están trabajando en ciertas cositas en mi cocina y yo cuando tengo que preparar, cada vez que entro, no me entro al azar para darte recetitas y consejitos de salud para que tú lo apliques en tu casa y pueda haber resultado. Así que no se me desesperen. Y si está aquí por primera vez, sígueme por un tiempo más para que tú puedas aprender y cuidar de ti desde casa. Entonces, óyeme lo siguiente. A lo que yo estoy acá, gracias Nini, ¿cómo estás? A lo que yo estaba ayer, luego de haber llegado de la celebración, que salimos a cenar con mi familia, el Señor me recordó aquello que él había puesto en mi corazón para yo hacer por esta persona. Y eso que yo hice, se me multiplicó más adelante en lo mismo que yo hice, pero de una forma más abundante. Y yo dije, wow, Señor, pero es, es que lo mismo que sembré en honra, lo mismo que sembré en mi reconocimiento, él viene y lo multiplica de una forma diferente, increíble para bendecirme a mí. Y yo dije, ok, le dije a mi esposo, mi amor, tú sabes que esto a mí me ministró tanto y me ayudó tanto a entender un principio básico, que a veces a nosotros se nos olvida la importancia de saber y entender que para nosotros recibir primero debemos de dar. Y nosotros somos tan egocéntricos tantas veces que solamente pensamos en yo, yo lo quiero primero, si no me hacen caso yo no voy a hacer nada, esto es para mí. Y vivimos tan centrado en el trono de nuestra alma que nos olvidamos a quien sentara en el trono de nuestra vida, que a Jesucristo, para ayudarnos, para darnos a entender que lo mismo que él hace y que hizo cuando estaba acá y que continúa siendo hasta hoy en día, es para que lo imitemos. Entonces si tú quieres recibir algo, oye lo que te voy a decir, si tú quieres recibir algo en específico, siembra eso mismo. Pero yo, óyeme algo, si tú estás acostumbrada a siempre sembrar, óyeme bien, ira, murmuración, crítica, pleito, desacuerdo, engaños, desacuerdo todo el tiempo, berrinche, queja. Eso es lo mismo que vas a cosechar y lo vas a cosechar multiplicado. Porque de una semillita pequeñita que tú siembra de tomate, como nos sucedió a nosotros cuando sembramos, hicimos el pequeño huerto que tenemos en el patio. De una semillita pequeñita, pequeñita, creció una mata de tomate y nos dio tomate casi el final del verano entero. No un tomate, no, muchos tomates. Entonces, ¿qué tipo de semilla estás tú sembrando? Con tus actitudes, con tu lengua, con tus quejas, con tus palabras. ¿Estás sembrando semilla de bendición para los demás? ¿Estás sembrando semilla de servicio? ¿Estás sembrando semilla de honra? ¿Estás sembrando semilla de amor? ¿Semilla de paz? ¿Estás sembrando semilla de bienestar, prosperidad, tanto mental, emocional, espiritual, física, financiera, en tu casa? ¿Qué tipo de semilla estás tú sembrando? Entonces, aquello que tú siembras, vas a cosechar. Por eso es que no podemos sorprendernos. El estilo de vida que estamos viviendo hoy en día, porque sea bueno o no muy bueno, es la cosecha de aquello que sembramos hace años atrás. Hace un año, dos años, tres años. Entonces, otra cosa te voy a decir. Si tú no estás bien de salud y no te gusta cómo te sientes, no te gusta, no sé ni siquiera cómo te ves, porque todo empieza por dentro. Yo quiero que tú te autoanalices y tú digas, espérate. Y tú digas, espérate. ¿Por qué es ese resultado que yo tengo físicamente? ¿De dónde viene y proviene la raíz de esto? Fue porque hubo una semilla, yo estuve ahí, de falta de una alimentación, comiendo a deshoras, los problemas emocionales y personales te llevaron a estar comiendo cosas que no son. Entonces, el fruto de eso es el colesterol, la alta presión, los triglicéridos que se suben, que la presión alta, lo mencioné ya, la diabetes, todas esas cosas y otros problemitas de salud que surgen por medida del tiempo a lo que nosotros no estamos dando a nosotros mismos. Entonces, lo que cosechas tú hoy, si no son las buenas finanzas, tienes que mirar qué es lo que yo estoy haciendo con la semilla que estoy recibiendo a través de mi empleo o de mi negocio. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo un buen mayordomo o lo estoy malgastando? Otro factor también, ¿qué estás tú haciendo con tu tiempo? Tu tiempo vale más que cualquier cosa, oro, dinero. Mira, el tiempo, este tiempo que yo tengo aquí hablándote, no se me va a regresar. Entonces, yo tengo que asegurarme que lo que yo exponga, la semilla a través de mis palabras, porque las palabras son semillas, tienen poder. Y si yo fuera una persona amarga, que lo era antes, gracias al Señor me libero de eso, ha sido un proceso, sigo un proceso, todavía el Señor siempre está procesando a uno para su crecimiento. Si tú me escucharas a mí hablando de chisme, hablando de amargura, hablando de la otra, siempre quejándome y repitiendo todo lo que estoy escuchando en la noticia, y me convierte en un eco negativo, eso es lo que yo voy a regar con mis palabras y va a llegar a los oídos de aquellos que estén débiles del alma, débiles de sus emociones, que no han sanado, no tienen perdón en su corazón y lo que estoy envenenando las redes. Pero si en mí sale palabra de edificarte, de ayudarte, independientemente de lo que yo escuche, de lo que me critiquen, de lo que hablan, porque siempre aparece una. Los otros días apareció una y me dijo, que yo ni sé ni quién es. Dije, mi apóstol, mi amor, mira esto. Me dice de qué. No es por nada y no es que te estoy criticando. Primero ya usted empezó a criticarme porque lo que su corazón siente, ya lo habló y me lo escribió. Es una semilla. Y viene y me dice que yo debería de sacarme una pollina, una moña acá, una pollina, alguna pollina, esto acá, para taparme mi hermosa frente. Tú sabes que yo usaba pollina muchísimos años de mi vida por el complejo de mi frente, porque me acomplejaban la gente, muchas personas cercanas, desde pequeña me llamaban frente coco, así era que me decían, frentúa. Y yo me acomplejé por mucho tiempo, porque esa era la semilla que tiraron en mí desde pequeña. Y yo siempre andaba con una pollina tapándome, acomplejada de mi frente. Y los otros días le dije a mi esposo, ay, mi amor, mira, mientras los cabellos me están creciendo, yo puedo hacerme una pollinita acá para darme un look diferente, no por el complejo ya, sino para hacerme algo diferente. Él me dijo, no, no te hagas pollina, tú te ves bien sin ella. Te veo bonita con la dos, pero me gusta que tenga tu cabello así, algo natural. Ok, chévere. A mí me importa la opinión de mi esposo. Entonces, él viene y me siembra una semilla a mí de seguridad y de certeza. A que mi autoestima no se vaya por el piso, simplemente por un comentario de alguien. Y me llama la atención que esta persona, que habla de la abundancia de su corazón, que yo no sé quién es tampoco, porque si tú te metes a mi inbox, si no estás fortalecida, te va, te da duro algunos comentarios que te dicen algunas personas que su corazón necesita perdón, no saben amar al otro, si hablan así mal de mí, imagínate cómo se hablan a sí mismas. O sea, son, tiran lo que tiene adentro, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y yo le dije, mira, mira, mira lo que esta persona dice. Cuando tú me dijiste eso los otro días. Y yo digo, por menos de eso, hay otras que se van en depresión, porque te están constantemente regando semillas de dolor, de incertidumbre, de envidia, de odio, ajá, de celos, y de comparación. Que eso es un mal que existe bastante, la comparación. Entonces, ese principio tan básico, tan básico. Óyeme bien, mi frente se va a quedar afuera, usted va a ver los videos con el frentón, porque eso es lo que Dios me dio, y yo tengo que estar contenta con eso. Tú tienes que estar contenta con quien tú eres y como Dios a ti te creó. Aceptarte tal y como tú eres y sembrar aquello en la cual tú quieres recibir multiplicadamente en bendición. Lo mismo que sembré, recibí multiplicadamente. Entonces, ¿qué estás haciendo tú ahora mismo? ¿Qué estás haciendo tú? Mira, te voy a decir, te voy a hacer un secreto para que te ayude a superarte aún más. Si tú tienes un líder, un mentor o un coach, y me sigues acá, y tal vez estamos en el mismo tipo de plataforma, nos dedicamos a la misma cosa, carrera, yo te voy a hacer a ti, yo te voy a decir algo a ti que te va a ayudar a mejorar. Te voy a dar un secreto de éxito, que lo hemos aprendido a través de nuestros mentores y de tranconazos, o sea, guayones. Aún tú pagándole a alguien, para que te entrene. Aún tú pagándole a alguien, para que te traspase los conocimientos que tienes. Porque todo aquel que trabaja, se merece su paga. Todo aquel que trabaja, que coma, dice la palabra. Y el que no quiera trabajar, pues que no coma. Entonces, todo aquel a quien tú le pagues para recibir un conocimiento de intercambio, hazlo con honra, hazlo con orgullo y hazlo bien. Para que tú puedas recibir a alto nivel aquello que tú andas buscando. Y debes de venir con una actitud positiva, optimista y dispuesta a servir. Y tú vas a decir, ¿cómo así? Porque yo le estoy pagando a ellos para que ellos me asesoren. O yo te pagando a una mentora que me asesore a mí. Sí, tú le estás pagando. Pero lo que tú le estás pagando no se compara con lo que ellos te están impartiendo y enseñando. Ven con un corazón servidor. Yo le dije a mi esposo, ¿cuántas personas hemos tenido la oportunidad? Y han tenido la oportunidad. Y nosotros no nos damos mejores que nadie. Pero sí hemos estado bien preparados por muchos años a través de los seminarios, conocimientos, libros, experiencias que hemos vivido, de nuestros propios errores también que nos hemos levantado y hemos aprendido de ello. Y yo digo, hay personas que tienen la oportunidad de tener a uno y mandarle un mensajito privado por un teléfono de uno privado que tienen. Y su mente está tan limitada que no se atreven y salen a hablar que no estamos accesibles cuando eso es una gran mentira. Y lo que sucede es que cuando la tierra no está dispuesta a recibir lo que necesita para su vida transformar, no lo va a hacer. Tú quieres llevarte el mejor empape de alguien de quien tú quieres aprender y crecer, ofrece tu servicio a ellos. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo ustedes hacen aquello? Enséñenme. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Cómo puedo servirle de ayuda? Y tú vas a aprender más de ellos que de lo mismo que tú crees que quiere venir a absorber e irte con eso. Hay personas que se nos han acercado queriendo aplicar nuestro sistema, queriendo absorber lo que nosotros hacemos y pueden quitarnos, quitarnos, óyeme bien, toda la información que quieran, pero si se desconectan de la fuente de donde la recibieron sin entenderla no va a tener funcionamiento, no le va a funcionar. Lo he visto. No le funciona porque no fueron ellos que recibieron las estrategias y no fueron ellos que lo diseñaron. Entonces corren con la información y tú lo ves afuera en las redes, tratando de hacer lo mismo que hacemos nosotros, usando las mismas herramientas y conocimientos que se le impartió en casa y después se van por allá y no muestran honra para nada. ¿Qué sucede con los años? ¿Qué me he dado cuenta? No se le ve el fruto. No porque uno le desea mal, sino lo mismo del principio básico que te estoy hablando. Tú cosecha lo que tú siembras. Entonces si tú cosechas, si tú siembras de honra, si tú siembras engaño, mentira, manipulación, es lo mismo que te está sucediendo. Es lo mismo que tú vas a ver en el mañana. Entonces no podemos pretender de culpar a otros de nuestros errores y cuando las cosas no salen mal, simplemente... Ahí está el profe escuchando desarrollo personal. ¿Tú no estás fácil, mi amor? Siempre. Tengo que hacerlo. ¿Tú estás escuchando de lo que yo estoy hablando? Sí. Y por eso me lo quite. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú dices? Porque las experiencias que hemos tenido. Bueno, en lo que tú estás hablando. Déjame agárralo. Agárralo ya. Para que tú cojas un break. Dale para allá. Buenas, buenas, buenas. Dime de dónde tú eres. Para yo saber. Saludos. Comparte eso. Ahora mismo, en lo que ella está hablando, de los principios. El principio de uno cosechar lo que uno siembra es algo que muchas personas no entienden al principio de su desarrollo cuando viene a relaciones. Y muchas veces uno pide sin sembrar. A veces tú quieres sacar sin haber depositado. Entonces, son cositas que uno tiene que aprender de que uno primero tiene que dar antes de pedir. Si tú quieres cosecha, tú tienes que sembrar. Son cosas que se tienen que entender supuestamente, que son básicas, pero no todo el mundo lo entiende. Y es lamentable uno ver personas que uno quiere instruirle, uno quiere enseñarle. Pero yo personalmente me gusta ayudar a la persona a salir de un hoyo donde esté. Emprender. Hacer un negocio en línea cuando veo que necesita buscar una manera de generar ingresos adicionales. Yo le guío. Pero en el momento que yo veo que la tierra no es fértil, o sea que son cabezaduras, es muy difícil que te ayude. Y otra cosa que ella estaba hablando es el servicio o pagar por mentoría. Claro. Nosotros hemos pagado mucho por mentoría en los miles de dólares, en los 25 mil, 50 mil dólares, en lo que es mentoría de una persona. Muchas personas dirían, wow, ¿cómo tú te atreves a pagar tanto dinero solamente por acceso a una persona? Y la razón es que muchas personas botan el dinero en una educación universitaria que no les sirve para nada. Y, bueno, yo tengo administración de empresas, por si tienes curiosidad. Y, en verdad, no es algo que yo esté ejerciendo, tampoco tengo un trabajo en eso, pero somos dueños de negocios. Y no se requiere un título para eso. Pero hay muchas personas que invierten en lo que una educación universitaria y todo eso. Pero muchas veces es más fácil tener acceso a una persona que ya tiene éxito y pagarle por su tiempo. Y como ella dijo, hay personas que tú puedes accesar por medio de servir. De tu servicio, claro. Si tú quieres tener acceso a personas que tú admiras o personas que tú crees que te pueden ayudar a llegar al próximo nivel, entra por vía de servicio o si no, págale. Así de simple. Así que, si tú quieres emprender, si tú quieres saber cuál es la clave de vivir una vida saludable, eso es algo que hay personas que ya lo lograron. Así que sírvele o págale por ese conocimiento. Y eso te va a ayudar muchísimo. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en los círculos que estamos conectados es que las personas que tienen éxito siempre tienen mentores. Siempre tienen gente a quien ellos pueden acudir para hacerle preguntas. Pero si tú dependes de lo que es la televisión, un radio, una novela, estos programas de chisme, un tío frustrado, un padre que no ha llegado a hacer algo en su vida, aunque sea tu papá, pero no ha llegado a hacer nada. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos que ser la diferencia de nuestra generación. Y si nosotros tenemos que romper con el árbol familiar y romper con tradiciones familiares para uno echar para adelante, tienes que hacerlo. Sírvele o paga a una persona que te ayude y que te enseñe a llegar a donde tú quieres estar. Y ese es el consejo mío para ti. Así es. Y sin más nada que decir, el vecino está cortando la grama por aquí. Sin más nada que decir, como te dije, que tú quieres, siembra eso tú primero para que lo recibas en cosecha multiplicadamente. Que Dios te bendiga, le dejo. Así que gracias por la que me enviaron los mensajes y por la que ya están listas para iniciar el próximo reto que empezamos el 19 de este mes. Así que no dejes de escribirme, le quiero mucho. Chao.